El general Ignacio Zaragoza Seguín nació el 24 de marzo de 1829. Apoyó al licenciado Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Fue nombrado ministro de Guerra y tomó el mando del Ejército de Oriente derrotando al ejército francés en la Batalla del 5 de Mayo. Universidad y Expro, innovación para la excelencia profesional.